Ok, vuelve un par de partidas Help me No mames Help me Y vuelve para atrás otra vez en un par de minutos Pero ya yo la hice la misión Help me Me di vuelta custodio ¿De qué date? ¿De qué date? ¿De qué date? ¡Ale, bruno! ¡Ale, bruno! ¡Ale, bruno!